Podemos también encontrar productos desde la zona, como por ejemplo las delicias de rotina, donde podemos encontrar chileras artesanales de mango. Oigan, qué deliciosa se escucha eso, y realmente interesante. Vamos a ver qué tenemos por acá. Quisiéramos saber qué son las chinchitas. Hola, ¿usted me podría decir qué son las chinchitas? Son una marca de chileras. ¿Una marca de chileras? Esa es la marca de ustedes, chinchitas. ¿Y de dónde son ustedes? De acá de rotina. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes produciendo estas delicias artesanales? Aproximadamente dos años. Dos años. ¿Y cuál es la variedad que ustedes nos ofrecen? Bueno, esta es una chilera de mango, que es suavecita, no es como muy picante. Después está la que es la tradicional, que hay en todo lado, que es de vegetales. De esa hay picante y extra picante. Jalapeño con zanahoria, jalapeño con plátano y encurtidos, que es encurtido en mostaza y encurtido de mango. Encurtido de mango. Wow, eso es realmente algo innovador acá de la zona. ¿Cuál es su nombre? Cintia. Cintia, muchas gracias. Muchas gracias por darles la información. Y ahorita pasamos para comprarnos una. Gracias.